Ella no podía más, a mí cada vez era más bestia Cuando ella no se hablaba, era demasiado tarde Se dio cuenta que vivía fruto al mar La bella y la bestia prefieran no contaros el final Fiel, la beso, mi alma, solo un poco más Cae este mito a menos con brutalidad Sobre mi lado fuiste el número mal Soy alumno de la escuela Buenas Ondas Y nada, estoy especializado en la música rap Y deciros que mi experiencia tanto en la escuela Como en el concierto del pasado mes de junio Para mí fue increíble e inolvidable Así que les animo a todos a que se apunten a la escuela Buenas Ondas Les esperamos Gracias por ver el video